El presidente Alejandro Yamatey recibió la Estrategia Nacional de Protección Marítima, entregada por autoridades de la Comisión Portuaria Nacional. Esta iniciativa tiene por objetivo enfrentar el tráfico de drogas, pesca ilegal, piratería y acciones relacionadas. Además, busca fortalecer oportunidades concretas para mitigar estas amenazas y garantizar la integridad de las actividades marítimo-portuarias en la región. Se estima que será como un modelo innovador para otros países de la región que buscan mejorar sus capacidades de protección marítima, ya que ésta contribuye con estabilidad y prosperidad. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.